Ninguna, finalmente la opinión que da es que hubo la participación de algunas personas de la sociedad civil que estuvieron preocupadas por ver qué ha pasado con esta niña y finalmente encontrar el cuerpo. Pero sí, de veras, yo reitero mucho que ojalá tengan ustedes como medios de comunicación nos ayudan a hacer la reflexión de que los delincuentes no nacen, sino que los estamos haciendo como sociedad. Y no evadir en ningún momento la parte de la responsabilidad que nos toca como responsables de la ciudad, como responsables también en los órdenes estatales, pero tenemos que reflexionar muy seriamente qué es lo que está pasando con nuestros hijos, es la educación, los adultos y el ejemplo que los adultos le estamos dejando a la sociedad. Donde enfrentamos una pérdida de valores impresionante, una crisis moral impresionante y un relativismo donde la línea entre lo bueno y lo malo es una línea muy delgada que comúnmente se está sobrepasando en los tiempos actuales.